Tal vez no estuvimos muy finos en lo que fue el centro, pero fue un centro de mucho peligro y que sí lo logramos cabecear, aún así como dicen con esas torres ahí, pero tal vez nos faltó un poquito de tener un poco más de calma y tratar de buscar otra opción, pero igual es bueno, buscamos esa opción, morimos con esa opción de buscar los desbordes, pero al final no se dio, pero creo que el equipo es un buen trabajo. Álvaro, el técnico Javier Palacios decía ahora y lanzaba el mensaje claramente, si nos lo abrimos de patas nos golean y muy probablemente el panorama en Panamá se vuelva a repetir de lo que vimos acá, ¿qué hacer diferente para lograr llegar al gol? Se lo digo porque las jugadas de peligro realmente de la abuela fueron con el balón abajo, la de McDonald, la penetración que tuvo Ortiz con una pared también ambas, entonces no sé si por ahí va la diferencia. Sí, sí, podría ser, creo que estamos acostumbrados a jugar de pie a pie, por ahí como dice usted, cazamos peligro, pero igual no sé cómo van a plantear ellos el partido, igual solo queda un partido, son ellos o somos nosotros, y creo que nosotros igualmente vamos, en este caso el profesor, esa parte es muy inteligente y creo que va a plantear un partido para lógicamente no ir nosotros como a regalar nada tampoco, ir un poco precavidos, pero a la vez sabiendo que podemos golpearlos. La paciencia será vital, muchísimo, creo que la paciencia a veces en estos casos, en este partido fue muy vital, nos desesperamos porque tal vez son los centros y no las cortaban, entonces esa desesperación hay que convertirla más bien en lo que es calma y tener la pelota. Álvaro, ¿hay un poco de esperanza sabiendo que el equipo tiene que abrirse un poquito, el equipo rival? Siempre, siempre, siempre hay oportunidad y el equipo está, sabemos lo que tenemos y la calidad, igual respetando a este equipo, tiene lo suyo, en contragolpes tienen jugadores muy rápidos, pero hay que trabajar nosotros. ¿Sería una alternativa, aplicar un poquito más de toque? El centro es una vía, tal vez nos equivocamos en algunas veces, pero creo que el equipo hizo un buen trabajo. De igual manera, vamos a ver qué plantean ellos, ahora son ellos, los que tienen la presión de casa, entonces vamos a ir a hacer un partido inteligente y creo que el equipo tiene con que ir a sacar el resultado. Álvaro, ¿hay que trajar un poquito la definición? Se trabaja, siempre se trabaja, lo que pasa es que este caso no se dio, en otros partidos se ha visto que en el torneo nacional igualmente hemos estado bien. Hoy, por más que hubiéramos intentado, tal vez nos iba a dar, pero creo que eso no hay que hacerle mucha mente tampoco, lógicamente hay que afinar, día a día, entrenamiento, entrenamiento se afina y Dios primero vamos a trabajar en esto para llegar allá y la que quede tratar de meterla.